Me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito y que preguntas por mi Yo sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor que te di Y hoy recibe un mensaje que quieres volver a mi Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión En mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta, tú tienes ella en la que tanto cantas Y en la radio sonaba, aunque poco tuve, no creo que me has olvidado Y en la radio sonaba, aunque tuve, no creo que me has olvidado Y en la radio sonaba, aunque tuve, no creo que me has olvidado